Durante el mes de agosto, la Cruz Roja ha trasladado en condición delicada a 30 personas por intoxicación. Según datos suministrados por la Benemérita, ese fue el mes con más intoxicaciones y mayo fue el segundo mes con más casos para un total de 29. Entre las causas aparecen las intoxicaciones por fumigación con plaguicidas, ingesta de alimentos intoxicados y descuido. Incluso los estudiantes y docentes de la Escuela La Victoria de Río Cuarto formaron parte de esa estadística luego de sufrir una intoxicación tras la fumigación de una plantación piñera el pasado mes de agosto. Además, las colisiones siguen siendo un dolor de cabeza en carretera. Solo en agosto se registraron 130 de estas y de enero al mes anterior se contabilizaron 1.087 colisiones. En cuanto al tema de traslados en condiciones críticas, producto de accidentes acuáticos, 39 personas, por heridas de arma de fuego a 562 y por accidentes de tránsito a 1.772 personas, lo que equivale a un 28%. Un 34% de las atenciones fueron pacientes fallecidos por arma de fuego y blanca. En agosto se registraron 53 personas muertas por esas agresiones y 69 traslados en condición delicada a un centro médico. Tres personas más también fallecieron por atropello durante el mes anterior. Gracias por ver el video.